Bueno, siendo el último día, yo creo que hay muchas cosas a las que iba a decir que ya se han dicho y me referiré en su momento. Sí quiero comentar qué es Nautilus, de dónde viene, qué es lo que estamos haciendo, qué hemos hecho hasta ahora y cuál es nuestro proyecto de compañía. Nautilus es una compañía que, promovida por Tecnalia, tiene como objetivo el diseño y fabricación de plataformas flotantes para aólica offshore. Nosotros podemos enseñar pocas realizaciones, muchos dibujos animados de este estilo, podemos enseñar también las maquetas que tenemos por ahí, pero estamos en el proceso de fundación, de diseño y de ejecutando proyectos que permitan eliminar riesgo del diseño de plataformas flotantes para aólica offshore. Nautilus es una sociedad que se fundó en el año 2013, promovida, como decía, por Tecnalia, basada en la experiencia que tenía Tecnalia en el desarrollo y en el estudio de las condiciones marinas, incluso de proyectos anteriores en neólica offshore flotante, y que cuenta con la participación de cuatro empresas industriales del País Vasco, empresas potentes en el sector, como son Astilleros de Mulueta, en el entorno naval, Vicinae, que estaba antes hablando Oninche, Tamoy, en el sector más de servicios en la industria eléctrica, y Velatia, como no conocía por todos, que en el caso específico de la eólica es un gran proveedor de celdas de media tensión. Y además tenemos un acuerdo de colaboración especial con Iberdrola que nos permite intercambiar información entre los proyectos y valorar un poco la situación de la eólica flotante, que he de decir ya, y adelantando un poco, que está teniendo en los últimos meses, diría yo, anuncios importantes y realizaciones que van avanzando en una dirección que todos esperamos. Bueno, como ya se ha comentado en alguna de las presentaciones anteriores, más del 80% del recurso eólico marino está localizado a profundidades mayores de 60 metros. Entonces, evidentemente, hemos empezado por lo fácil, fácil relativamente, que es la eólica offshore fija, que, como decía antes, se ha desarrollado en un entorno en el que las condiciones son especialmente buenas. Yo siempre digo que es un gran lago que tienen ahí arriba, en el que sopla muchísimo viento, que tiene un fondo arenoso y que, al final, hay países de mucha tecnología alrededor. Con lo cual, bueno, es relativamente, no voy a decir sencillo, pero bueno, es más fácil desarrollarlo de esa manera. Pero, claro, la mayoría del recurso que hay en offshore está a profundidades mayores de 60 metros y esa profundidad no se puede alcanzar con soluciones de eólica fija. Tenemos que ir a soluciones flotantes y, bueno, pues en la figura de abajo veis un poco distintas tecnologías. Y según vamos aumentando la profundidad del emplazamiento, pues desde los monopilotes en fijo, las jackets, el Viking es un ejemplo clásico de jackets, y a partir de ahora ya, pues a partir de los 40-50 metros, empezamos a hablar ya de tecnologías flotantes, y hay tres de ellas y mayor o menor complejidad, mayor o menor adaptación a los diferentes emplazamientos, y que, bueno, pretenden en el futuro dar solución al requerimiento de extraer recurso eólico en entornos donde hay una profundidad grande. Si fijáis en el mapa de la izquierda, la parte amarilla, digamos, profundidades menores de 50 metros y, bueno, en toda Europa, y es una cuestión que se repite a lo largo del mundo, fundamentalmente en Japón y en Estados Unidos, es muy poca zona la que tenemos disponible, sobre todo todo el Mediterráneo, por ejemplo, veis que es una zona típica de profundidades mayores de estos 60 metros y, por tanto, requerirían soluciones flotantes. Bueno, hablar del mercado de eólica flotante, bueno, pues ya lo pongo con comillas, es decir, no es un mercado en este momento, es un sector en el que se están desarrollando conceptos y, como os he comentado antes también, se han desarrollado, pues hay cuatro turbinas en este momento flotando por el mundo de categorías de 2 megavatios y ahora acaban de lanzar una de 7 megavatios. La mayoría de los conceptos están desarrollando en Europa, aunque también es verdad que Japón es muy activo por cuestiones por todos los conocidos, no tiene plataforma continental y tienen poco sitio en tierra para poner eólica, con lo cual tienen que hacerlo en el mar, y Estados Unidos también tiene sus desarrollos también por la falta de plataforma continental. En este momento se están empezando a tomar ya decisiones de inversión para ir a instalación de pequeños parques de demostraciones experimentales. Como decía Don Inche, pues entre 30, 25 y 80 megavatios se han tomado recientemente dos decisiones de inversión, la de Highwind Scotland, en la que vosotros estáis, y la de Windford Atlantic, que también será una instalación que se hará en Portugal. Y con máquinas, pues la de Highwind es de 6 megavatios, Windfloat Atlantic probablemente sea de 8 megavatios, y estamos ya creciendo también en tamaño de plataforma, de tamaño de aerogenerador, pero se están empezando a realizar y tomando decisiones ya de un orden importante. Evidentemente no son competitivas en coste, ni muchísimo menos, pero se trata, como decía antes, de generar proyectos que nos vayan quitando riesgo en la inversión. En el entorno cercano tenemos dos proyectos que en su día merecieron el apoyo de la Unión Europea, de la Comisión, son proyectos NERD 300, uno que es el proyecto Balea, aquí en Euskadi, y un proyecto también en Canadia, es el proyecto Flocan 5, proyectos también de 25 megavatios, con tecnología flotante, y hay que ver un poco cómo los terminamos de viabilizar. Es decir, las condiciones en las que se han desarrollado estos proyectos que hemos hablado antes, son las condiciones de tarifa muy buenas, de soporte de todo tipo muy bueno, y aquí hay que ver si conseguimos vehicular soportes para desarrollar estos dos proyectos. Empieza a haber unas iniciales previsiones de mercado, y no tomámoslas con todas las comillas que haga falta, porque estamos hablando de años 2030, por ejemplo, para una capacidad similar a la que ahora tenemos en Fija. Ya vamos casi un poco tarde, quiero decir, para llegar a esa capacidad hay que desarrollar muchísima industria, hay que desarrollar muchísima cadena de valor, hay que quitar mucho riesgo en los proyectos que se van haciendo para estar en unas condiciones que se puedan instalar, que haya inversores que al final pongan su dinero en la inversión de esta cantidad de megavatios. Se habla también de iniciar la fabricación en serie, yo creo que más a 2025 que a 2020, porque ahora, como decimos, estamos arrancando con los proyectos de demostración, los pequeños parques de demostración, pero bueno, en cualquier caso se ve que todo este inicio de este nuevo mercado va a requerir aporte de las administraciones públicas, como decía esto antes Luis, importante. Estamos en una tecnología que va a tener una aplicación muy muy grande, que va a ser una tecnología que seguro que va a estar, pero hay que demostrar que vamos a estar, y por tanto tenemos que tener el apoyo suficiente para conseguir generar estos proyectos de demostración. Bueno, Nautilus tiene un objetivo básico que es, como ya se ha dicho aquí cientos de veces, es el mantra de este sector, que es la reducción del ECOE, la reducción del coste de la energía, y bueno, creemos que nuestro diseño permite aportar en esa dirección, un diseño de cuatro columnas que nos permite ir a soluciones algo más estrechas, con menos peso, con menos coste, con más posibilidades de instalación en diferentes, o más posibilidades de fabricación en diferentes entornos. Bueno, creemos que apoyamos esa dirección de la reducción del ECOE, pero evidentemente habrá que demostrarlo en el futuro. Bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Originalmente, bueno, pues esto es un proceso, tampoco hemos inventado nada nuevo, pero partimos de una idea genérica de conceptos, hemos hecho un desarrollo tecnológico en estos últimos dos o tres años para llegar a esta solución de concepto que creemos que es muy válida, nos enfrentamos ahora al diseño y a la fabricación de un primer prototipo y una instalación de primer prototipo para extraer experiencias y una vez más quitar riesgo en el desarrollo del proyecto, iremos posteriormente a una demostración a pequeña escala y finalmente pasaremos a un entorno ya de industrialización. Yo creo que los años que aparecen aquí coinciden un poco con el desarrollo que estamos viendo en el mercado. Como veis en la parte de abajo de la transparencia, hemos hecho una definición de varios conceptos, hemos evaluado los conceptos, fundamentalmente teniendo el concepto de coste muy presente, hemos ido a un diseño conceptual, lo hemos probado y aquí veis la plataforma, el modelo escala 135 que pusimos en el agua en el Instituto Hidráulico de Cantabria para someterle a todo tipo de ensayos y validar que las condiciones hidrodinámicas son suficientemente buenas como para soportar un aerogenerador. De alguna manera aquí tenemos que tener mucha relación también entre los turbineros y nosotros para que al final el conjunto tenga sentido. De alguna manera el mar nos mueve a nosotros y nosotros movemos al aerogenerador y el viento les mueve a ellos y ellos nos mueven a nosotros. Y luego hablaremos de cosimulaciones, cómo simular dinámicamente todo eso con los problemas tecnológicos que lleva. Nuestro objetivo a partir de ahora es empezar la ingeniería de detalle ya de una solución concreta para una máquina concreta y potencialmente instalarlo en el mar en los próximos dos años. Bueno, el impacto en el País Vasco, bueno, creo que esta transparencia ya ha salido. Hay una enorme cantidad de cadena de valor en el País Vasco que puede aportar. Y no solamente en la eólica fija, que ya lo está haciendo, sino también en la eólica flotante. Hay asociaciones ya empresariales, pues la Osorwin Vasco Country es una asociación en la que está, bueno, pues uno también de los topics es la eólica flotante. Estamos alineados con la estrategia de especialización inteligente del RIS3 para Euskadi, en el que tenemos al menos dos de las tres líneas en tramos claramente, como son energía y fabricación avanzada. Pensemos aquí que estamos hablando de fabricación de grandes estructuras en un régimen de semiserie. Es decir, esto, bueno, pues genera problemas y probablemente tecnologías de industria 4.0 que nos puedan apoyar mucho también en la reducción final de costes, que es lo que todos queremos. Quizás para ver un poco el impacto de lo que es puramente las fundaciones flotantes, en este caso, sobre el resto del parque, puse una transparencia del Carbon Trust, un estudio que hicieron el año pasado en el que nosotros también participamos, en el que aparecía un poco cuál es el peso relativo de las distintos componentes de un parque eólico, del CAPEX de un parque eólico, entre el fijo y el flotante. Bueno, pues claro, participamos bastante de los flotantes y yo creo que ahí, pues, que en el flotante la fundación sea de menor impacto que la fija está por ver. Pero aquí hay que sumar también los anclajes y los fondeos que también suman. Al final, lo que estamos hablando es que el peso de las turbinas y el peso de las fundaciones, incluido anclajes y fondeos, son del mismo orden. Estamos generando, o podemos generar, una gran industria con un valor importante. Y poco más. Quizás a ver si en los próximos par de años podemos ver pasar nuestra plataforma, esta vez si cabe por el puente de Vizcaya, remolcada, un remolcador convencional para instalarle el aerogenerador en la salida del puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!